Si dicen que yo soy rebelde, no es porque el mundo me ha hecho así Y es que después de haber sufrido aquel engaño, se me ha vuelto desconfiado el corazón Hay cosas que el amor no entiende, y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas, y con paciencia tú me quieras y me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza de que tú me hagas feliz Quiero volver a sentir, que todo el tiempo perdido fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú Gracias, señor policía ¿Cómo te sientes en tu nuevo palacio, Ana Cristina? Te lo suplico, si quieres me incompero, di la verdad para que pueda salir de aquí Angelita está muy enferma y me necesita a su lado Ya te dije que esa muda no me importa absolutamente nada ¡Por mí, que se muera! Por favor Por favor ¿Por qué? Podemos hacer un trato Si tú me juras divorciarte de Emiliano y casarte conmigo Yo retiro la denuncia para que puedas quedar libre ¿Tú decides, Ana Cristina? ¿Estás dispuesta a ser mi esposa? Por lo que más quieras, Damián ¿Cómo puedes tratarme así cuando la vida de una niña corre peligro? Ya deja de hablarme de esa angustia ¿No entiendes que esa niña no es nadie en mi vida? ¿Que no significa nada para mí? Que se muera, no me importa su muerte A Damián no le importa la vida de Angelita No Ese hombre no puede tener tan mal corazón, hijo Aunque no sepa que la niña es su hija Se debe condoler de su enfermedad La única manera de lograr de que ese tipo se decida a donar de su médula espinal Es diciéndole que Angelita es su hija A mí no me engañas, María Elena Desde que llegaste a este pueblo pusiste los ojos en Emiliano Eso no es verdad Claro que sí Llegaste aquí como una cualquiera Con un hijo de quién sabe qué hombre Y en Emiliano viste al padre perfecto para tu bastardo Eso no es verdad Llegué a San Lázaro huyendo del daño que me hicieron Pero Emiliano es para mí solo un amigo Pues más te vale que así sea Emiliano está casado Y cuando quede libre de su estúpida mujercita será para mí ¿Entiendes? Será para mí Tú decides, Ana Cristina O sigues casada con el ingenierito Y yo hago que te condenen a varios años de cárcel por haberme intentado matar Ojo Te casas conmigo Prefiero pasar mil años encerrada en una cárcel antes que casarme contigo Pues te juro que tus deseos se van a ser realidad Te vas a pudrir encerrada Adiós, reina Toma, Florentina Y ahora, sobrina ¿Por qué lloras así? Rita me acaba de humillar, tío Me hizo sentir una basura Pues, ¿cómo no? Si esa muchacha es una venenosa Se da cuenta que estoy enamorada de Emiliano No llores, mi amor A mí me gusta verte así Mi hija se muere, Vladimir ¿No lo entiendes? Laisa, yo voy a evitar que eso suceda ¿Qué piensas hacer? Voy a buscar a Damiana Y le voy a decir que Angelita es su hija Y que de él depende su vida Voy a humedirte en una presión ¡Dolalia! ¡El timbre! ¡Está sorda! ¡Sorda! 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 Vaya, vaya Por favor, pasen, pasen Siéntanse en su casa Esto sí que es una sorpresa Mi esposa Y mi peor enemigo juntos Si dicen que yo soy rebelde Yo soy mi cita Laisa y yo tenemos que hablar contigo ¿Y sobre qué quieren platicar? Sobre nuestra hija, Angelita Estoy listo para irnos de Reba en Acapulco, chiquita Claro Mi avión nos está esperando Pero cuéntame ¿Te dijo la mamá de la maestrita ¿Dónde se encontraba su hija? Esa vieja aladina no quiso abrir el pico Pero ya sé dónde está la maestrita Y en día de esto se le va a aparecer el diablo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué esa niña, Angelita Es nuestra hija Sí, Damián Es esa hija que tú dejaste abandonada en un parque Eso no es cierto No lo sigas negando Estamos seguros de lo que decimos, Damián Esa niña apareció Y por una maravillosa casualidad pude encontrarla ¿Y dónde está? ¿Por qué dices que se llama Angelita? ¿No se llama así la hija de este tipo? Tu hija Y mi hija son la misma niña ¿Qué? Sí, Damián El destino hizo que Emiliano se encontrara a nuestra hija Y empezó a criar sin imaginarse que algún día Tú y él serían los peores enemigos Angelita, mi hija La niña muda Mi hija Déjame reírte, Angelita Sí, señor Y tú eres el único que puede salvarla Emiliano, te amo Aunque no me creas, te amo El médico dijo que Laisa no puede ser la donante Así es que solamente tú puedes salvar a mi hija, Damián Suéltame Yo no pienso hacer nada por salvar esa muda Es tu hija, Damián Sangre de tu sangre No me importa Yo no la considero mi hija Para mí es la hija de este fantoche Así como un día tú me quitaste el amor de Ana Cristina Ahora yo no pienso mover un solo dedo para que la niña se salve No, Emiliano Llerasor, no vas a donar tu médula No voy a permitir que dejes morir a mi hija, Damián No es mi hija La muda no es mi hija Por favor Por favor, ten un poco de compasión Aunque no la quieras Piensa que es una criaturita inocente Ya dije que no me importa Por mí que se muera No, 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 Emiliano No sigas peleando No vas a salvar a mi hija Quieras o no, estúpido Vas a salvar a mi hija Te lo juro Damián, por favor ¡Lárgate! 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 Quiero que vengas inmediatamente ¡Lárgate!